Así que vamos a seguir con nuestra serie en Gálatas Y quiero leer los tres versículos que vamos a trabajar las próximas tres semanas Vamos a estar tres semanas con esos tres versículos Como dijo el hermano Saucedo, va a ser una serie de tres mensajes En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice el apóstol Pablo Ahora bien, las obras de la carne son evidentes Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías Y cosas semejantes contra las cuales os advierto Como ya he dicho antes Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Señor, cuán duro es escuchar que hay personas que no van a heredar el reino de Dios Pero nosotros no queremos ser de esas personas Y queremos que muchos otros sean redimidos y salvos como lo fuimos nosotros Haznos entender la gravedad de estas obras Y a pesar de que tu palabra hoy pueda ser dura a nuestro corazón Señor Hemos venido aquí en esta mañana a escuchar no lo que queremos oír Sino lo que necesitamos hoy Te pido que por tu espíritu hagas de nuestros corazones humildes Para recibir tu palabra Porque cuando a veces tu palabra suena dura Nuestra carne quiere ser rechazada por nosotros Haznos humildes para escuchar Y para examinarnos Señor A la luz de lo que hoy aprendamos Y por tu espíritu movernos A luchar contra tales cosas que aborreces Te lo pido en el nombre de Jesús Amén El apóstol Pablo le había dicho a los gálatas Que el Señor Jesucristo los había hecho libres Y los había hecho libres no sólo del pecado Sino del yugo de la ley que ya no los esclavizaba Pero Pablo les había dejado claro A los hermanos de Galacia no uséis la libertad Como pretexto para la carne Porque muchos entienden que la libertad Es hacer lo que me da la gana Pero la libertad en Cristo es hacer lo que Dios quiere No lo que mi carne quiere No lo que mi corazón quiere La persona verdaderamente libre Es aquella que es capaz de hacer la voluntad de Dios Aunque su cuerpo en ocasiones Quiera otra cosa ¿Puedo yo querer enfadarme con un hombre Que se metió en la fila delante de mí En el supermercado y se coló? Puede ser que cuando vea eso Yo quiera saltar Pero si Dios me llama a ser manso A tener templanza Dominio propio Libre no es el que salta Movido por un impulso Libre es el que es capaz de dominar su impulso Para hacer lo que Dios quiere El otro sigue siendo esclavo de su carne Y de sus impulsos Aunque piensa que está haciendo lo que quiere Está haciendo lo que su carne quiere No lo que es correcto Así que Pablo le dice a los gálatas Que son libres Pero que no pueden Y no deben usar su libertad Como un pretexto ahora Para dar rienda suelta a la carne Y es entonces que Pablo da una lista de cosas Que nuestra carne puede querer Una lista de cosas que llama Las obras de la carne Y vamos a dividir esas obras en tres bloques El primer bloque de hoy Lo vamos a centrar en esas obras Que tienen que ver con la inmoralidad sexual El segundo bloque La semana que viene Lo vamos a centrar en esas obras Que tienen que ver con pecados espirituales O religiosos contra Dios Veremos la hechicería Veremos la idolatría Y la siguiente semana Para finalizar Veremos esas obras de la carne Que tienen que ver con el ámbito social Con el prójimo Los pleitos Las disensiones Las envidias Así que veremos Primero las obras de la carne Que atentan contra nosotros La semana que viene Veremos las obras de la carne Que atentan contra Dios Y en tercer lugar Veremos las obras de la carne Que atentan contra el prójimo Que nos rodea ¿Cuáles vamos a ver hoy? Hoy nos vamos a centrar En las siguientes Ahora bien Las obras de la carne Son evidentes Las cuales son Y estas son las que vamos a analizar hoy Inmoralidad Impureza Sensualidad Orgías Y cosas semejantes Contra las cuales Os advierto Como yo Os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Y aunque no te guste Esa frase Quiero que la grabes En tu corazón Porque la vamos a decir Cada semana Los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Y por qué quiero Que grabes esa frase En tu mente Porque mucha gente dice Ah bueno Pero yo Orgías Eso nunca Pero la próxima semana No la otra Cuando hablemos del prójimo Hablaremos de rivalidades De pleitos Y puede ser Que tú no practiques Orgías Pero practiques Pleitos Rencores Rivalidades Y los que practican Esas cosas Tampoco heredarán El reino de Dios Deja de pensar Que tú no haces Nada tan grave Y el reino de Dios Es para ti Pero puedes estar Practicando algo Que a tus ojos No es nada grave Pero Dios dice Que los que también Hacen eso No heredarán El reino de Dios Y es importante Estos temas Que vamos a trabajar Estas tres semanas Porque aunque vayas A la iglesia Aunque congregues Aunque cantes Alabanzas Aunque vayas A los estudios bíblicos Aunque vayas A una iglesia sana Y aunque mueras Al final de tus días Congregando en una iglesia Si hay algo de eso En tu vida De forma permanente Vas a acabar En el infierno Eso es lo que Está diciendo Pablo Y por eso Requiero que hoy Seamos humildes Humildes Para examinarnos A la luz De los tres mensajes Que veremos Las próximas semanas Porque hay mucho En juego La eternidad No es en plan Si haces esto Perderás tu matrimonio Si haces esto Harás daño A tu familia Si haces esto Perderás a tu esposo A tu esposa No Si haces esto Te irás al infierno Es serio Es serio este mensaje No es el agradable Nos encantaría Subir al púlpito Y solo hablar De cómo te va a ir bien De vive de cualquier manera Que al final Dios te va a perdonar Vive de cualquier forma Que el reino de los cielos Es un coladero Pero no La iglesia Debe volver A predicar A esta verdad El infierno es real Y los que practican Esas cosas Irán allí directos Y si una persona Pasó toda su vida En la iglesia Pero yo como pastor Fui consciente De que practicaba Esas cosas Cuando muera Me negaré A hacer un funeral Como si fuera un cristiano Porque si yo he sabido Que ha practicado Esas cosas No podré hacerle El funeral Propio de un creyente Que celebramos Que está con el Señor Porque aunque haya estado aquí Con mucho pesar Diremos Es una pena Pero va al mismo sitio Que los que nunca Estuvieron en la iglesia Porque posiblemente Esa persona Se encontrará con Jesús Y dirá Señor En tu nombre Cante alabanzas En tu nombre Fue una iglesia De sana doctrina En tu nombre Fue a todos los cultos Y el Señor Dirá Apártate Yo nunca te conocí Yo nunca te conocí O lo hacías Cosas religiosas Pero nunca Naciste de nuevo Mira la vida Que llevabas Y eso te tiene Que recordar Amado hermano No es ir a la iglesia Es estar en Cristo Y el que está En Cristo Hay una evidencia Ya no vive En la carne Sino en el espíritu Punto Es sencillo De entender Es difícil De aceptar Pero es sencillo De entender Así que hoy Vamos a hablar De esas cuatro Palabras Esas cuatro Palabras Que tienen que ver Con pecados Con obras De la carne Que pueden ser Contra nuestro propio Cuerpo Y de carácter Y de carácter Inmoral La primera palabra Que Pablo menciona Es la palabra Inmoralidad Y de esa palabra Viene de una palabra Griega Que es Porneia Porneia Es la misma palabra Que cuando Jesús dice Y hablando del tema Del divorcio Dice a no ser Por causa de adulterio Jesús usa esa palabra Porneia Pero porneia No es únicamente Adulterio Como nosotros conocemos Y como muchas traducciones Tienen ahí En ese discurso De Jesús Porneia Literalmente Es prostitución Ahí puedes incluir Adulterio Puedes incluir Fornicación Puedes incluir Incesto Todas esas prácticas Donde el cuerpo Es prostituido Para darse A una sexualidad No permitida Por Dios Es porneia Cuando un hombre Tiene relaciones Con una mujer Que no es su esposa Es porneia ¿Saben qué significa? Que si aquí hay una pareja No casada Que tiene relaciones Te vas al infierno Desde la iglesia Porque estás En fornicación No me Ah pareja de Fornicación Fornicación Ah estamos juntos Todas No como si fuéramos Un matrimonio Tenemos Fornicación Y los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Es urgente Porque la iglesia Hoy está Aceptando como miembros A personas Que son novios En fornicación Y que viven juntos La iglesia Tiene que volverse Seria otra vez Representamos A un Dios Santo Ah pastor Quiero ser miembro De la iglesia Con mi pareja No 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 Como con mi pareja O individual Como solteros O casados Pero dos viviendo juntos Miembros de la iglesia Para salir y decir Ah vamos a una iglesia Sana doctrina Somos miembros De esa iglesia Y como vivís En fornicación Ah preciosa iglesia No hermano Representamos a un Dios Santo Sed santos Porque yo soy Santo Dice el Señor Y la iglesia Tiene que velar Para lucir Santa Porque si no No representaremos Bien a nuestro Dios La inmoralidad La palabra Porneia Significa prostitución Mete ahí dentro Toda práctica Pecaminosa Relacionada Con la sexualidad Como adulterio Fornicación Incesto Luego aparece otra palabra Que es la palabra Impureza La palabra impureza Viene de una palabra griega Que es Akatsarsia Que significa Inmundicia Concupiscencia Impureza física O impureza moral Al final muchas Apuntan en una misma dirección La tercera palabra Que Pablo menciona Es la palabra Sensualidad La palabra Sensualidad Viene de una palabra griega Que es Aselgeia Que significa Libertinaje Sexual A veces también Incluye otros Vicios Significa Lascivo Significa que va Contra lo moral O contra lo ético Y ojo Contra lo moral Y contra lo ético Que Dios define Porque este mundo Ya no tiene moral Y ya no tiene ética Hace poquito En un carnaval Disfrazaron A unos niños Que parecían Rameras Y las sacaron A la calle En braguitas Con pezoneras Y tenían esos siete Diez años Aquí ya no hay moral Hermanos Aquí ya no hay ética Pero cuando dice Que la palabra Sensualidad Es aquello Lastivo Que va Contra lo moral Y ético Se refiere a lo moral Y ético Que ha definido Dios No podemos Definir la moral Y ética Conforme al mundo Debemos definir La moral Y la ética Conforme Dios 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 ha establecido Lo que es bueno Y malo Él es la vara De medir Y finalmente Aparece la palabra Orgías Que viene de una palabra Griega Que es Comos Y que significa Desenfreno Orgías Tal y como entendemos O juergas Bacanales Así que resumiendo Esas cuatro palabras Pablo nos acaba De decir Que aquellos Que dan lugar Al adulterio A la fornicación Al incesto A la impureza Física o moral A la concupiscencia A la inmundicia Sexual Al libertinaje A la lascivia Y van contra la moral No heredarán El reino De Nos Hermano Esto es más amplio De lo que piensas Esto no es solo No acostarte Con otra mujer Cuando estás casado Esto incluye Multitud de cosas Esto incluye Ver pornografía Esto incluye La masturbación Esto incluye Todas esas prácticas Que para muchos Que vienen del mundo Son usuales Y normales Pero los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Yo voy a ser duro Hoy Pero no yo No la palabra Por el bien De tu alma Prefiero Que me odies Pero que haya Una esperanza De que te arrepientas Y seas salvo A que te vayas En paz Con tus pecados Y acabes tus días En el infierno Dios no me ha puesto Dios no me ha puesto En este púlpito Para llenar Este lugar Siendo simpático Me ha puesto En este púlpito Para ser un pregonero De la palabra Duela quien le duela Y va a doler Y va a doler Porque Él es demasiado santo Para gente Demasiado pecadora Y nos va a doler La verdad Somos responsables De pregonar La verdad Y la verdad Es que los que Practican tales cosas No heredarán El reino de Dios Así que yo quiero Formar mi mensaje De hoy Es sencillo Eso es lo que Pablo nos acaba de decir Explicar el texto De hoy Es muy fácil Si practican Esas cosas No van a heredar El reino de Dios Es lo que dice Pablo Pero yo quiero Formar mi mensaje Hablando más De esas cosas Y en primer lugar Quiero que recordemos De donde vienen De donde vienen Esas cosas En Mateo 15 19 El Señor Jesucristo Afirma Porque del corazón Vienen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los robos Los falsos testimonios Y las calumnias Del corazón Amado hermano El problema No está afuera El problema No está en internet El problema No está en el ordenador El problema No está en el móvil El problema Está en el corazón Yo puedo tener El mismo ordenador Que tú Y no ver El mismo contenido Yo puedo tener El mismo móvil Con acceso a internet Que tú Y no ver El mismo contenido Porque el problema No está en el móvil En el ordenador O en internet Yo salgo A las mismas calles Que tú Caminamos Por los mismos barrios Andamos en el mismo metro Y no todos miramos Igual a la gente Que nos rodea No todas las mujeres Miran con deseo A los hombres Musculosos Que pasan Ni todos los hombres Miran a las mujeres Eso que oís decir De todos los hombres Miran Es mentira Los hombres de Dios No Ah todos los hombres Con los que he estado Miran a las mujeres Pues deja de buscar Hombres carnales Elige mejor El problema Es cuando la gente Hace esas afirmaciones Todos los hombres Son así Ah los que tú Has elegido Mira mejor Tu criterio Porque yo conozco A ese hermano Y no es así Ese hermano No es así Ese hermano No es así Los tuyos Son así Tú eliges No todas las mujeres Son iguales No todos los hombres Son iguales Porque caminamos En las mismas calles Vamos en los mismos Vagones del metro En el mismo autobús En el mismo tren Trabajamos con compañeros Y compañeras Y no todo el mundo Vive coqueteando Mirando a las personas Del otro sexo Buscando en las redes sociales Fotos indebidas Viendo vídeos Con contenidos inapropiados No hay gente Que vive centrada en Dios Vive para su gloria Vive para su vida Ser fiel a su esposo Vive para ser fiel A su esposa El problema No está en todo Lo que nos rodea El problema Está en el corazón La mujer de Lot Salió del pecado De la ciudad Pecaminosa Pero esa ciudad No salió de su corazón Y por eso Miró atrás Ese es el gran problema El gran problema Siempre está en el corazón Daniel estaba En Babilonia Pero el corazón De Daniel Estaba en Dios Tú puedes estar En Sodoma Y tu corazón Estar en Dios Y tus ojos Estar en Dios El problema No es fuera El problema Es dentro Ah pastor Es que el tiempo En el que vivimos Es complicado Con tanto acceso A internet Con tanta cosa Es solamente Centrarte en Dios Es solamente Centrarte en Dios Si el mundo Nos empuja A la sensualidad El mundo Nos empuja Al libertinaje Sexual El mundo Ha hecho Que la edad media Para perder la virginidad Haya bajado A los 12 años Que la edad media El Señor Quitó el corazón De piedra Me dio Un corazón Nuevo De carne Y me ha dado Su espíritu Soy una nueva Criatura En Cristo Jesús Las cosas Viejas Pasaron Todas son Hechas Nuevas No 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 Ni todos Los hombres Son iguales Ni todas Las mujeres Son iguales Ni toda La gente Es igual Porque no Todos tienen El mismo Corazón Y de ahí Vienen Todos los Problemas Del corazón Vienen Los pleitos Hay gente Que le contesta A alguien En la calle Y en vez De sacar pecho Y ponerse Al mismo nivel Agacha la cabeza Y se va Porque su corazón No es de pleito No es de pelea No es de contienda Y hay gente Que basta Que le soplen Un poco Para saltar Todos Enfrentamos Situaciones tensas En el supermercado Y en el tráfico Pero no todos Vamos persiguiendo A la persona Dándole al claxon Porque tenemos Un corazón Diferente Todos tenemos Compañeros pesados Jefes mal educados Pero no todos Damos golpes En la mesa Porque tenemos Un corazón Diferente Todos tenemos Tensiones En el matrimonio Pero no todos Nos gritamos Y nos tiramos De los pelos Porque tenemos Un corazón Diferente Todos enfrentamos Situaciones parecidas Pero no las Enfrentamos igual Así que no depende De la situación Depende del corazón De ahí vienen Los pleitos Las discusiones Las envidias Todo el mundo Tiene Un compañero Más elevado En el trabajo Un ministerio Más reconocido Una iglesia Más llena Una mujer Más bonita Un hombre Más musculoso Pero no todos Tenemos envidia Ni codiciamos Eso Porque tenemos Nuestro corazón Tranquilo El problema No es lo que nos rodea El problema Es el corazón Del corazón Vienen Todas las cosas Y viene Y viene la inmoralidad Si tú quitas El ordenador De tu casa Pero no sale Eso de tu corazón Vas a buscarlo En el metro En el móvil En la calle No te puedes aislar En una burbuja Pensando que si me aíslo En una burbuja Me libraré De la inmoralidad No Tienes que tratar Con tu corazón Y no importa ya Que salgas de la burbuja Porque tu corazón Estará en Dios A ver No te vas a ir A un prostíbulo Pero podrás vivir En Babilonia Sin ser como ellos Del corazón Vienen Esos pecados De corazón Vienen Esas prácticas Y que pasa Con los que las practican Pablo se lo ha dicho A los gálatas Pero se lo repite A los hermanos De Corinto También En primera De Corintios 6 9 Pablo dice O no sabéis Que los injustos No heredarán El reino De Dios No os dejéis Engañar Ni los inmorales Ni los adúlteros Ni los idólatras Ni los afeminados Ni los homosexuales Heredarán El reino De Dios Pablo es contundente Con los gálatas Pablo es contundente Con los corintios Con los hermanos De Corinto Pablo es Claro hermano Esas cosas Vienen del corazón Y los que practican Esas cosas No heredarán El reino de Dios ¿Por qué? Porque si practicas Esas cosas Tu corazón No ha sido Renovado Tu corazón No está en Cristo Porque el que practica El pecado Dice el apóstol Juan Es del diablo Al final Es un atar Atar cosas Que enseña La Biblia Y llegar a una conclusión No es que seas Un creyente Que practica Esas cosas Es que si practicas Esas cosas Tienes que ver Que todavía No eres Un creyente Aunque lleves Diez años En una iglesia Hermano No es normal Que alguien piense Que lleva Diez años En una iglesia Atado a la inmoralidad Eso no es Bíblico Porque entonces Cuando venga Del rabal O del comedor social Un drogadicto A la iglesia Le decimos ¿Sabes qué? Te puedes bautizar Ser creyente Y seguir diez años Atado a la droga ¿Le podemos decir eso? Porque si tú Aceptas Que puedes estar Diez años Siendo creyente Atado a la inmoralidad Él puede estar Atado a la droga El hombre puede estar Atado al adulterio ¿Sabes qué hemos hecho? A la droga no Jesús hace libre El adulterio no Jesús hace libre El robar no Jesús hace libre Pero la inmoralidad Eso la llevaremos Toda la vida No Jesús hace libre Jesús hace libre De la inmoralidad También No te creas La gran mentira De muchos Que para justificar Su condición espiritual Le dicen a todo el mundo Que no es tan grave Es grave Cuando Pablo Ha dicho Inspirado por el Espíritu Santo Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Es grave hermano Puedes ir a la iglesia Y hacer diácono Pastor Cantar la alabanza Trabajar y servir En cualquier área Y pasar 30 años Que eso no es de Dios Y si practicas esas cosas Tienes que preguntarte Si has nacido De nuevo Esa es la gran pregunta Porque si practicas La inmoralidad Tu Dios No es Dios Tu Dios Eres tú En Colosenses Capítulo 3 Y el versículo 5 El apóstol Pablo Dice a los hermanos De Colosas Lo siguiente Por tanto Considerad Los miembros De vuestro cuerpo Terrenal Como muertos ¿Cómo debes Considerar tu cuerpo? Muerto ¿Muerto a qué? ¿A la oración? No ¿A leer la Biblia? No ¿A congregar? No Pero qué triste Que algunos Dicen ser creyentes Y parece que están Muertos a congregar Muertos a orar Muertos a ayunar Muertos a leer la Biblia Pero están muy vivos Para películas Muy vivos Para ver series Muy vivos Para ir al gimnasio Repito Pregúntate Si has nacido De nuevo El gran problema De muchas congregaciones Es que han convencido A cabras De que son ovejas Y no hay Peor daño Que le pueda hacer A una persona Que ser No creyente Y hacerle creer Que es creyente Y tratarlo Como hermano Le hago mal Le hago mal Porque le convenzo A vivir su vida Pensando que va De camino al cielo Cuando no es así No le hacemos bien Cuando le hacemos creer A las personas Que están bien con Dios Cuando no lo están Los falsos profetas En el antiguo testamento Tenían una peculiaridad Dice la Biblia Decían Paz, paz Pero no había paz Realmente Pero ellos Para agradar a la gente Les decían Todo está bien con Dios Todo está bien con Dios Pero Dios dice Pero no era así Estaba mal Ellos solo querían Calmar sus conciencias El verdadero profeta No El verdadero profeta Aunque fuera a doler Decía Así dice el Señor Volveos de vuestro mal camino Arrepentíos O el juicio de Dios Vendrá Y por eso Les querían cortar la cabeza Porque prefiero La mentira Que masajea Mi ego Que la verdad Que apunta A mi duro corazón Por eso Por eso preferimos Predicadores Que nos motivan A predicadores Que nos confrontan Jesús no motivó A los fariseos Cuando les dijo Vosotros sois De vuestro padre El diablo Laváis el vaso Por fuera Pero por dentro Sois sepulcros Blanqueados Si no los fariseos No lo habrían Querido matar Pero los expuso Y hoy Pablo Nos expone A nosotros Porque aquí El predicador No está exento De escuchar El mensaje Es para todos Y no pienses En nadie Que hoy faltó Como tenía que haber Venido Fulano No has venido Tú Porque Dios Quiso que estuvieras Aquí Y escuchases Esta palabra Y Pablo dice Considerad Los miembros De vuestro cuerpo Terrenal Como muertos A la fornicación Como muertos A la impureza Como muertos A las pasiones Como muertos A los malos deseos Y como muertos A la avaricia Que es Wow Idolatría Siempre hemos pensado Que la idolatría Es tener una figurita Y postrarte Y ponerle velas Y adorarla Pero que tiene que ver La idolatría Con la fornicación Con la impureza Con las pasiones Con los malos deseos Y la avaricia Tiene mucho que ver ¿Cuál es el ídolo Adorado ahí? Tú Porque Dios te dice No lo hagas Y tú le dices Yo me adoro A mí primero Yo adoro Mis deseos Yo adoro Mis pasiones Yo sé que tú Dices que es pecado Pero yo haré Lo que mi Dios Dice Y mi Dios Que soy yo Dice Vete a la cama Mira ese vídeo Mira esa mujer Con codicia Mira ese hombre Con codicia Tú no eres Verdaderamente mi Dios Yo soy Verdaderamente mi Dios Por eso es Idolatría Porque desplazamos A Dios Para dar lugar Al Dios De nuestras pasiones Al Dios De nuestros deseos Al Dios De nuestro propio corazón Le decimos a Dios Tu voluntad Va segundo La mía va primero Yo soy el verdadero Dios Para mí Puedes estar Adorando a Dios Cuando realmente Tú sigues creándote En ti Tu propio Dios Si vives Conforme a tu voluntad Dios No es Todavía Dios Para ti Muchos quieren A Jesús Como salvador Pero pocos Se rinden A él Como señor Jesús No vino Solo a salvar Jesús vino A enseñorearse De nosotros Jesús vino A ser Nuestro señor Nuestro rey Nuestro dueño La biblia dice No fuisteis redimidos De vuestra vana manera De vivir Que vana manera De vivir Esta La de la impureza La sensualidad La inmoralidad No fuisteis redimidos No fuisteis redimidos De esa vana manera De vivir Con oro O plata La palabra redimir Es una palabra Que se aplicaba A los esclavos Por eso dice oro O plata Porque presentaban A un esclavo Con sus Con sus Cadenas Y alguien Decía ¿Cuánto pagan Por él? Yo doy Diez monedas De oro Por la libertad De ese esclavo Por ese esclavo Yo compro Ese esclavo Para mí Diez monedas De oro Y ese esclavo Era comprado Ahora Dios nos mira Y dice No fuisteis Comprados Erais esclavos Erais esclavos Del pecado De la muerte De las tinieblas Pero alguien Pagó el precio Y no pagó Oro ni plata Fuisteis redimidos Con la preciosa Sangre de Cristo Como de un cordero Sin mancha ¿Sabes qué significa? No significa Que Jesús Ha roto Las cadenas Y ahora tú Vas a hacer Tu vida Jesús te ha comprado Para él Ojo No te confundas Jesús ha dicho No te quiero Con cadenas Pero te quiero Esclavo Para mí Cuando Pablo Se presenta En algunas cartas Dice Yo Pablo Siervo De Jesucristo Y la palabra Siervo En griego Es doulos Y la palabra Doulos No es siervo La palabra Doulos Es esclavo Así que Pablo Se presenta Y dice Yo Pablo Esclavo De Cristo Y un esclavo Sabe una cosa Que si el dueño Dice derecha Es derecha Esclavo ¿Qué estás haciendo? Dormir Pero yo quiero Que te levantes Anda Tira Esclavo ¿Qué vas a hacer? Comer Ahora no me apetece Comas Yo quiero Que vayas a hacer esto Tira Eso es lo que Jesús Es para nosotros ¿Qué vas a hacer Juan Manuel? Hoy quería tener Una noche tranquila Yo te voy a despertar A las 3 de la mañana Porque quiero que ores Ora Y como estamos esta mañana Juan Manuel Ando triste No quiero ir a la iglesia Pero yo quiero Que me vengas a adorar Es un mandato No dejando de congregar Tira para la iglesia Lo que hace el siervo es No quiero A lo mejor mi carne No le apetece No estoy en el mejor momento Pero mi señor dice Mi señor dice Mi señor dice Así nosotros debemos vivir Pero cuando nosotros Nos damos a la inmoralidad A la impureza A la sensualidad Nosotros le estamos diciendo A Dios Mi señor dice Que vea ese vídeo Mi señor dice Que toque a esa mujer Mi señor dice Que codice a ese hombre Tú dices que no Pero mi señor dice Otra cosa Por eso Pablo dice Es idolatría Es idolatrarse A uno mismo A uno mismo Puedes haber quitado Los falsos dioses De las paredes Pero todavía a lo mejor Te queda el falso dios En el corazón El ídolo del sexo El ídolo de la fama Del dinero Cualquier ídolo Por eso hermano Sabiendo que es Algo del corazón No te conformes Con evitar cosas externas Mateo 5 28 dice Pero yo os digo Que todo el que mire A una mujer Para codiciarla Ya cometió adulterio Con ella En su corazón Que fuerte Hay algunas personas Que creen que Jesús Vino a poner Como la vida Más fácil Como que la ley Era difícil Y Jesús vino A hacerlo todo Más sencillo Pero para los judíos La ley decía No te vayas a la cama Con una mujer Que es adulterio Jesús llega y dice Yo te voy a subir El nivel hasta aquí Si ya la miras Y la deseas Para mí Ya has adulterado Oh Jesús Antes era solo No irse a la cama Por eso muchos hombres Dicen Que pasa Yo puedo mirar Con que yo sea fiel A mi mujer Y solo duerma con ella Que tiene de malo Que mire Jesús dice Si miras Es como si te fueras A la cama Con ellos Jesús no lo vino A poner más fácil Jesús vino A enseñarnos Donde está el problema Tú puedes No irte a la cama Y tener el corazón Infectado de adulterio Codiciando a todas Las mujeres y hombres De tu alrededor Así que yo te digo No te limites A no irte a la cama Con una mujer Cura tu corazón Job dice En una ocasión He hecho un pacto Con mis ojos Para no mirar Vírgenes El problema No está afuera Ah no voy a ir A la cama Con ninguna mujer Voy a mantenerme fiel Como una jovencita Santa hasta que me case Se te va la mente Los ojos Los pensamientos Es como si hubieras Llegado igualmente Impura Porque para Jesús El que mira y codicia Y adulteró En su corazón Por eso siempre Lo enseñamos Un marido O una esposa Que ve pornografía Es adulterio Ah no me fui Con ninguna mujer A la cama En tu mente Si En tu mente Si no te engañes Para Jesús Te fuiste Mirando ese vídeo Mirando a esa mujer Su cuerpo Sus actos Tu mente Estaba con ella No estaba con tu mujer Tu mente estaba ahí No estaba con tu esposa Tú te fuiste Con esa mujer A la cama Te quedaste tranquilo Pensando que no la tocaste Pero viste ese vídeo Ya traicionaste a tu esposa O esposas Que también lo pueden ver Ya traicionaste a tu esposo Ah yo no practico Fornicación Hay muchas maneras De hacerlo Si yo me meto En Instagram Y me pongo A seguir mujeres Que ponen fotos En bikinis Con escotes ¿Qué hace un hombre Viendo a esas mujeres En internet? Hermano De esta iglesia Te pido en el amor Del Señor No sigas A nadie En tus redes En Instagram Que sea una ¿Para qué tienes que seguir Una mujer Que publica fotos De ella? Dime ¿Qué hay en eso hermano? ¿Qué hace un hombre De Dios? Ya no casado De Dios Siguiendo mujeres Que solo publican Fotos de ellas Y algunas Indecentes ¿Qué haces Mirando eso En Instagram? ¿Acepta la realidad De tu corazón? ¿Eres un inmoral? ¿Quieres calmar Tu conciencia Porque no estás Físicamente con ellas Pero tu corazón Va tras ellas? Hermana Tú también Deja de seguir Varones Que solo publican Fotos de sí mismos Mostrando su músculo Haciendo vídeos De cómo son deportistas Mostrándose en el gimnasio ¿Por qué los miras? También tienes un problema Con la inmoralidad Y de Y dejemos De publicar Fotos inadecuadas Hermana ¿Qué son esas fotos Que si sacando la lengua Poniendo morritos ¿De qué ¿Qué pretendes Con esa foto? La inmoralidad Está ahí Las redes sociales Son un basurero De inmoralidad Disfrazada ¿De qué? De vanagloria De exponernos He conocido Muchos hombres De Dios Que han decidido No tener redes sociales Porque solo eran Un estorbo Para su vida espiritual He visto mujeres Entrar en el móvil De su esposo Abrir su Instagram Y decir ¿Qué hace mi esposo Siguiendo a esta chica? ¿Por qué le salen Estos vídeos? ¿Por qué ve esto? Y romperse Un matrimonio Y he visto hombres Ver a su mujer Decir ¿Y por qué Ella está siguiendo A su compañero de trabajo? No es creyente Solo sale de fiesta Bebiendo Haciendo cosas ¿Por qué lo sigue? Las redes Pueden ser un peligro Pero repito El problema No son las redes El problema Es este Porque yo puedo Tener redes Y solo estar Viendo en redes Versículos Gente familia Gente familiar Cosas de Dios El problema Es el corazón No son las redes Pero yo te llamo Hoy A examinar dos cosas ¿A quién sigues En tus redes? Y dos ¿Qué publicas En tus redes? Hermana Hermano ¿Por qué os exhibís así? No hace falta Ponerse la manga Hasta aquí Ni la corbata Pero hay que ser Formal Modesto Decoroso Hay que cuidar Cómo me muestro Y cuidar Cómo Cómo Qué veo Hermano Mis redes Hablan de mí Lo que publico Dice si estoy casado O soltero Lo que publico Dice si Dios Es lo primero O no Lo que publico Ahora que te hago Una pregunta ¿Qué dice tu Instagram De ti? ¿Qué dicen los Instagrams Que tú sigues De ti? Porque seguimos Lo que nos gusta Yo te llamo A lo que la Biblia Dice A no engañarte A ti mismo Ya A examinar Tu corazón Y tomar Las medidas Adecuadas El problema Está aquí Dentro Hermano La inmoralidad Es tan grave Que Dios Dice que no Deberíamos Ni hablar De ella En Efesios 5 3 Dice Pero que La inmoralidad Y toda impureza O avaricia Ni siquiera Se mencionen Entre vosotros Y mira la frase Como corresponde A los santos Los santos Los hijos de Dios Ni deberían estar Viendo esas cosas Ni menos Hablar de ella Porque como está El mundo hoy Has visto esta chica Sabes lo que hice El otro día He estado con 3 He estado con 4 He estado en esa fiesta En una noche Estuve con 10 hombres En una noche Estuve con 3 mujeres Estuve con 2 a la vez Dice Los santos No deberían Ni hablar De esas cosas Les debería dar Asco Examina tu corazón Porque la pornografía Que a algunos les gusta Debería repugnarles Si eres de Dios ¿Cómo puedes decir Estoy disfrutando De ese vídeo Y el Espíritu Santo Está aquí Algo no me cuadra Hermano ¿Cómo va a estar El Santísimo Dios Morando en ti Y tú disfrutando De eso Algo no cuadra Hermano Él estaría Dentro de ti Diciendo algo Algo no cuadra Hermano Por eso Pablo dice Los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Porque no son de Dios Los santos Ni deberían hablar De eso ¿Cómo van a practicarlo? Si deberían El mundo Cada vez es más Libertino Para hablar De la sexualidad A nosotros Nos debería dar vergüenza Hoy hay hermanas Que vienen del mundo Y abiertamente Te empiezan a contar Sus cosas sexuales Hermana ¿Cómo hablar de eso Con un hombre Ni con un pastor? Debería darte reparo Voy a hablar Con una mujer Anciana Y con prudencia Que hoy habláis Con mucha soltura De esas cosas Debería darnos vergüenza Era un Antiguamente Nuestros padres Ni se besaban Públicamente Porque era algo Íntimo Era algo privado Nadie pensaba En ver a alguien Besarse en la calle Eso era como No, eso es para La privacidad Ahora los ves En la calle Que parece Digo Van a acabar ahí Y lo peor Es que ves niños De 12 y 13 años Besándose Y tocándose Como si fueran Acabar en un hotel Pero nosotros No somos De este mundo A nosotros Nos tiene que Seguir dando Reparo Hablar de esas cosas Nos tiene que Seguir pareciendo Algo privado Algo vergonzoso Digo No, eso es para Mí, mi mujer De esto no se habla Eso es muy íntimo Ah hermano Como Como llevas tu vida Íntima con tu esposa Hermano Que pregunta es esa En una iglesia A ti que te importa Ah pero es que Eso es un tema Importante Pero importante Que trataremos Entre ella y yo No, comentarlo Como que voy a Comentar eso contigo Para que Para que luego Fantasees De nosotros dos Para que luego Te imagines a mi mujer Siendo una mujer Muy activa Cosas así Ah no Nosotros Una vida muy activa O una vida tal Para que tu mente Empiece a desvariar Empieza a decir No mi esposa es así Pero la del pastor es así La del hermano es así Mi marido no hace nada Pero el hermano mira Cinco veces a la semana Yo ¿Qué conversaciones son esas? Esos son cosas de dos Ni de tres Ni de cuatro Ni de cinco De dos Nos ha marcado tanto el mundo Que hablamos de esas cosas Sin reparo Debería darnos vergüenza Mira lo que dice Pablo De esas cosas No deberíais ni hablar Como corresponde A los santos ¿Te has dado cuenta Que los niños Les dan mucha cosa A ese tema Al principio Oye eso Sexo Pero a los siete Ocho años Ya se vuelven Como más sueltetillos Nosotros deberíamos ser Como esos niños Al principio Uy ese tema El tema da vergüenza Pero ¿Qué te dice el mundo? No ese tema Se ha hecho tabú La iglesia ha hecho Un tema tabú Con el sexo La iglesia Es que es un tema privado Es un tema privado No podemos Hablar con los hermanos De esas vidas íntimas El mundo Ha hecho de eso Ahora un tema Muy abierto Pero es que el mundo No es la vara De medir Lo correcto El mundo ya no tiene Moral ni ética Así que hermano Recuerda que cada vez Que vas A una de esas prácticas Vas contra La santificación Que Dios pide de ti Primera Tesalonicenses 4 3 Dice Porque esta es La voluntad de Dios Vuestra santificación Es decir Que os abstengáis De inmoralidad sexual Mira que dice Pablo La voluntad de Dios Es que seas santo Es decir Que te abstengas De la inmoralidad sexual Lo primero que dice Pablo Para tu camino A la santidad Es que te abstengas De inmoralidad sexual Y eso nos enseña A cuantos Ha hecho caer Ese pecado Y cuanto está destrozando La santidad De muchas personas Quieres ser santo hoy Abstente de esas obras De la carne Y yo encontré Seis consejos prácticos Que de una manera Muy rápida Quiero compartir Con vosotros Porque puede ser Que Dios te esté Convenciendo Y hoy salgas De aquí Sea Dios así Y Dios lo quiera Que salgas hoy De aquí Diciendo Voy a huir De esas cosas Nunca más Voy a dar lugar A la inmoralidad Dios quiera Que el Espíritu Te convenza Hoy de eso Dios quiera Que hoy no salgas Pensando No es tan grave No tengo un problema Tan serio No Dios quiera Que hoy te diga No estás bien Es serio Pero hoy puedes luchar Yo quiero Encontré Seis consejos prácticos Y yo quiero Que los atesores Y los atesores Los voy a decir rápido Por cuestión de tiempo Número uno Trata tu cuerpo Con el honor Debido En primera Tesalonicenses 4, 4 y 5 Dice que cada uno De vosotros Sepa Cómo poseer Su propio vaso En santificación Y honor No en pasión De concupiscencias Como los gentiles Que no conocen a Dios Cómo usan su vaso Ese vaso Es el cuerpo Cómo usan Los gentiles Su cuerpo En pasión De concupiscencia Pero cómo quiere Dios Que usemos nuestro cuerpo En santificación Y honor En primer lugar Hermano Ya no eres Un esclavo Del pecado Dios le ha dado Valor a tu vida Dios ha pagado Por tu vida Y en esa vida Incluye tu cuerpo Para que tu cuerpo Ya no sea dado A las pasiones Sino para que tu cuerpo Sea honrado Mujer Cuántos hombres Te besaron Y te tocaron Pero Dios Te ha hecho digna Usa tu cuerpo Con la dignidad Que Dios le ha dado No te exhibas En las redes No saques morritos En las redes Sea una mujer Digna Porque Dios Te ha hecho digna Como aquella ramera Con la que se casó Oseas La dignificó Hombres Venimos de un mundo Donde nuestro cuerpo Es solo para satisfacción Personal Como si fuéramos Animales en celo Pero Dios Ha tomado nuestro cuerpo Y lo ha honrado Y ha dicho Quiero darle valor A vuestro cuerpo También No solo a vuestro corazón También a vuestro cuerpo Usarlo con honra Usa tus ojos Con honra Usa tus manos Con honra Dios te ha dado un valor No lo tires a la basura Segunda cosa Recuerda Recuerda El alto precio Que se pagó Por tu santidad Recuerda El alto precio Que se pagó Por tu santidad Primera de Corintios 6 19 y 20 O no sabéis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Que está en vosotros El cual tenéis De Dios Y que no sois vuestros Pues por precio Habéis sido comprados Por tanto Glorificad a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Recuerda El precio Que se pagó Cuando vayas A hacer algo indebido Con tu cuerpo Recuerda El precio Que pagaron por él Cuando vayas A mirar Lo que no debes Recuerda El precio Que fue pagado Por él Por la mañana Amado creyente Ponte en el espejo Y antes de salir A la calle De encender el móvil De poner la tele De ver nada Mírate al espejo Y recuérdate Jesús murió Por mí Para que fuese Santo Y sin mancha Para que le obedezca Y vas a vivir diferente Pero recuérdatelo Recuerda el precio Que fue pagado Cuando te enfades Cuando vayas A salir al trabajo Lleno de tentaciones A tu alrededor Primera cosa En la mañana Vuelve a predicarte El evangelio Y di Jesús dio su sangre Voy a honrarlo Voy a honrarlo Tercera cosa Hermano La que más La que más Te va a costar Niégate A ti Mismo Niega Tus deseos Por Cristo Niega Lo que a ti Te apetece Por amor A él Niégalo Lucas 9 23 Y decía A todos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Hermano Yo no digo Que no te vaya A venir Un pensamiento Yo no digo Que no te vaya A venir Un impulso Yo no digo Que a lo mejor Una mujer mal vestida Salga por la calle Y a lo mejor Vayas a tener Tendencia a mirar Pero cuando venga Eso Niégate Por amor A Jesús Cuando alguien Te provoque Y vayas a saltar En enfado Niégate No grites No pelees Hazlo por Jesús No por ti Hazlo por él Niega lo que te apetece Niega lo que nace De tu corazón Niega ese grito Que va a salir Niega esa mirada Que vas a dar Niega esa publicación Niega esa indirecta Por Whatsapp Niega todo Lo que estás haciendo Mal por él No hagas lo que te apetece Haz lo que le da La gloria Ponte en el espejo Y dite también No voy a vivir yo Ahora Cristo Vive en mí Niégate Niégate Número 4 Lucha con los medios Espirituales Que Dios te ha dado No hay batalla Que se gane Sin luchar Imagínate Que me hago Luchador profesional Así con mi altura Un poco de entrenamiento Y yo creo que puedo Rendir en esas En esas Jaulas No me imagino La verdad Pero Imagínate que llego En la pelea final Por el cinturón De campeón Me pongo al contrincante Delante El árbitro hace Venga ya Y me quedo así ¿Qué voy a ganar? El único que ganó Recibiendo guantazos Fue Rocky Balboa Pero porque tenía Que darle emoción A la película Le tenían que dar guantazos Media hora Y en un minuto ganar Eso es poco creíble Ese señor Tenía ya los ojos Que parecía Que le habían picado 80.000 avispas ¿Cómo va a ganar Ese combate? Yo dudo un poco De esa película Pero hermanos Si me pones A alguien Delante Y yo solo Me quedo quieto Yo voy a morir La única manera Que haya un poco De esperanza Para ganar Esa pelea Es luchar El luchar Hermano Si tú no luchas No vence La inmoralidad No pienses Que te puedes Quedar tumbado En una maca Y que Jesús Lo quitará No es así No pienses Que te puedes Quedar simplemente Escuchando sermones En la iglesia Y que ya Jesús Lo quitará No es así En cuanto a nuestra Santificación Dios nos ha hecho Responsables En cuanto a la salvación No Las salvaciones Del Señor Pero en cuanto a la santificación Nos ha hecho responsables Constantemente Hay textos que dicen Vístete del nuevo hombre Quítate las vestiduras viejas Vístete con toda la armadura Te hace partícipe De la batalla Y si no Trabajas hermano Tu crecimiento en santidad Va a ser casi nulo Yo no quiero Que hoy Si tienes un problema Con la inmoralidad Quieras Dejar de ir a la iglesia Dejar los caminos Del Señor Yo quiero que luches Pero No puedes luchar Con tus fuerzas Tu mujer No puede librarte De la inmoralidad A veces veo a mujeres Desesperadas Quiero ayudar a mi marido Tu no puedes cambiarlo No se puede cambiar Ni el mismo No podemos cambiar A la gente Ni nos podemos Cambiar nosotros Y como puedo ayudar A mi marido Llévalo a Dios Ora con el Dile vamos a orar Yo oro contigo Vamos a ver Esa predica Vamos a leer Ese libro Yo lo hago contigo Pero vamos a la fuente Porque solo Dios puede Hermano yo te lo digo Yo sé lo que es levantarse Y decirte a ti mismo Con tus fuerzas Señor Yo no quiero fallar Y empezar tu día Con el único deseo De no querer fallar Pero si no hago La batalla Con las armas de Dios Le fallaré otra vez Es como que tú dices Señor Yo no quiero fallarte Y Dios te mete Y dice No quieres de verdad Te he dado armas Te he dado herramientas Si las usas Vencerás Gálatas 5.16 Andad por el Espíritu Y no cumpliréis El deseo de la carne Y como ando por el Espíritu Ora más Lee la Biblia Te aseguro una cosa hermano Si vas a levantarte A las 7 para el trabajo Pero ese día Te levantas a las 6 Y dices La primera hora Voy a ayunar Orar Y buscar la palabra Y luego te vas al trabajo Y en el descanso de la comida Dices me separo 5 minutos Y oro un poco más Porque vaya mañana Llevo Llevo una mañana fina He resistido Estoy fuerte Pero otra dosis de fortaleza Señor Déjame llegar a la tarde así Déjame llegar firme Que hoy hay culto Y me van a dar otra dosis de palabra Y eso me vuelve a meter gasolina En el cuerpo Y ahí tú Firme hasta el culto Y en el culto dosis de palabra Te vas a casa diciendo Bien día Ojalá no acabe Pero me levanto por la mañana Voy corriendo al trabajo No oro A duras penas Doy gracias por la comida Ahí como va a estar mi carne Viva hermano Viva Andad por el Espíritu Y no cumpliréis los deseos de la carne Lo peor es que sabemos la manera Yo siempre doy el mismo ejemplo Todo el mundo conoce la manera de perder peso Es fácil Es fácil Métele al cuerpo menos calorías De las que gastas en el día Si ponen más calorías Engordas Ponen menos calorías Adelgazas Al final no se trata Ni de la dieta keto Ni de la esta Ni de la alcachofa Ni nada Se trata de una suma y resta Si yo consumo mil calorías Y como ochocientas Perderé peso Si consumo mil Y como dos mil Ganaré peso Matemática pura Por eso Si te comiste un donut No puedes comer nada de todo el día Te has comido las calorías de todo el día El donut no es el problema El problema es que las calorías Se han ido todas con el donut Es mejor ser un conejo Y comer lechugas, zanahoria Y puedes comer dos toneladas Yo sé eso Y sé que no puedes tener una vida sedentaria Que tienes que hacer un poco de ejercicio Pero ¿sabes qué hago? Me levanto Y hoy tengo antojito Café con lex y cruzán La panadería no ayuda Está de oferta Y encima La de la panadería te dice Tenemos una oferta Tres cruzanes por dos euros Digo a ver Un cruzán uno veinte Tres dos euros Dame tres No sé ya los regalaré No conozco a nadie Me los como Te ríes eh Pero tú también Es más barato ser obeso que delgado Mira cuánto valen los dulces en el Mercadona Y mira cuánto vale el salmón Pero es que también les interesa que estés obeso Porque más enfermedad Más para la farmacia Al final Todo tiene un porqué Pero te voy a decir una cosa Luego llega el mediodía Y un hermano te invita a comer Venga Y ya lo vas dejando para mañana Pero ese día te comiste cuarenta mil calorías Pero tú sabías Lo que tenías que hacer El problema nuestro No es no saber lo que tenemos que hacer Y a veces nos dan rabia las consecuencias Llega una multa Oh, has dormido en una multa ¿Qué pone? Que iba a sesenta por una calle de cincuenta ¡A sesenta! Pero ¿Cómo había que ir? Ah, pero a sesenta ¿Cómo había que ir? ¿Se podía evitar la multa? Sí, pero ¿Se podía evitar la multa? ¿Se puede evitar caer en muchos pecados? No reclames Si no estás haciendo lo que hay que hacer Para no caer No culpes a Dios No culpes a tu frialdad espiritual No te excurses en el mundo No, no, no Tú tienes las armas Tienes la oración Tienes el ayuno Tienes una iglesia preciosa Hermanos con los que puedes hablar Y compartir tus cargas Dios te ha dado Mira cuánta gente hay allí Para compartir tus luchas Para que oren por ti Pero te las guardas todas Las llevas en secreto Apenas te relacionas con ellos Hierro con hierro Se aguja hermano Dios te ha dado las armas Si andas por el Espíritu No cumplirás los deseos de la carne Número cinco Esta te va a costar Te cuesta a ti Me cuesta a mí Nos cuesta a todos No confíes en ti mismo Jeremías 17.9 Dice Más engañoso que todo Es el corazón Y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? Ahí el hermanito te invita Hermana Vamos al cine No tiene nada de malo ¿Quiénes más van? Ah no Tú y yo Al cine Con la luz apagada Te tiene de malo Pastor el cine El cine nada Te he dicho que lo malo Es tu corazón Tú has llamado a la hermana No por la peli Y lo sabes Ni vas a ver la peli Ni vas a enterarte De la peli Es más Si la hermana te dice Que quiere ver una romántica De las que tú obvias La vas a ver Porque no vas por el cine Vas por ella El problema no es el cine El problema es tu corazón ¿Nos seguimos engañando? ¿O vamos a ser honestos? Ah no hermana Quedamos esta noche Pastor Pero no va a pasar nada Torres más altas han caído Y tú mides metro sesenta Vas a caer Vas a caer Amado hermano Vas a caer El que piensa Que está firme Cuídese Que no caiga Yo recuerdo Alguien muy querido Que un día dijo Yo eso nunca se lo haré A mi esposa Y se lo hizo Yo puedo caer En muchas cosas Pero jamás en eso Y cayó Porque no hay manera Más fácil de caer En un pecado Que cuando te convences De que tú en ese No vas a caer Y te arruina la vida Porque tu conciencia Te dice Mira Yo siempre vi miserable Al que haría eso Y ahora el miserable Soy yo Y yo pensé Que nunca sería así ¿Por qué no caías en ese? Porque en ese pensaba Que podía caer Y yo estaba velando Para no caer Pero en ese veía Que nunca me pasaría Y me relajé No te fíes De tu corazón Ah pastor A mí esto es la inmoralidad Yo lo llevo bien Nunca me va a pasar nada Yo siempre le digo A la gente Y me conocéis Los de la iglesia Yo en verano No voy a la playa En hora de playa Cuando está lleno de gente Ah pastor Pero vas a mirar A las mujeres Posiblemente no Pero no te fíes De tu corazón Hay gente que puede pensar A lo mejor no va Porque va a estar Baboseando No para nada Yo me encuentro bien Ahora con Dios Me encuentro firme Me siento libre Pero no me fío de mí Yo no vivo mi fe Por cómo me siento Yo me vivo mi fe Por el recuerdo De lo que ya Hice en el pasado Y como sé que ese Todavía puede asomar La cabeza Si le dejo un poco Yo prefiero velar A lo mejor tú Deberías hacer lo mismo No es lo que va a pasar Es lo que podría pasar Y a mí el podría pasar Es suficiente Para no acercarme Siempre lo digo ¿Sabes por qué Yo nunca me voy a caer De un precipicio? Porque nunca me asompo Ah pero podrías No caerte Pero podría resbalarme Podría tropezar Y ante la duda Me quedo a 10 metros No tengo tanta inquietud De ver qué alto Es el precipicio Joven cristiano Se muere Al caerse Por un precipicio Pastor Afirma en la entrevista Le dije Que de verdad Mejor no acercarse Eso es lo que va a pasar Yo no voy a Ay no le dije Le avisé Lo avisé Eso voy a poner En tu esquela En la lápida Le avisé Le avisé Quiero que cuando Se vaya con el Señor Se lleve la lápida Le avisé No te fíes De tu corazón Es traicionero Normalmente Los que caen Son los que pensaban Que estaban bien Porque el que sabe Que está mal Está buscando Para no caer Está buscando Está orando Está pidiendo ayuda El que cree Que no está mal Se relaja Te has dado cuenta La gente Que se empieza A alejar De la iglesia Y se está yendo Al mundo Que te dice Estoy bien Todo bien Lo que pasa Que no me va bien Es por el trabajo Estoy bien Siempre se ven bien Y ya llevan Tres meses Que no aparecen Estaban bien No No estaban bien Se estaban engañando En su propio corazón Y número 6 Grábate esta Para irte hoy Lucha De manera Radical Mateo 5 Si tu ojo derecho Te es ocasión De pecar Arráncalo Y échalo De ti Porque te es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado Al infierno Hermano No juegues Con la inmoralidad Como si fuera Algo pequeño Y no luches Un poco Ser radical Con esa Con esa batalla Hermano Es tiempo De levantar Y decir Voy a ayunar Tres, cuatro días A la semana Hasta que mate esto Voy a orar Todos los días Voy a quedar Con un hermano Hermano ¿A qué hora Abrir la iglesia A los martes? No, siempre suelen Abrir seis, seis y media ¿Te importa si vamos Una hora antes Solo para orar? Vamos hermano Vámonos Vamos a matarlo juntos Vamos a destrozarlo juntos Ser radical Con esa lucha Llevas Queriendo luchar Más de un año Y sigues igual Porque no estás luchando Con todas Tus fuentes No luches poco Ser radical En esa batalla Pero no quiero terminar Solo con esos Seis consejos Quiero terminar Con una cosa Pastor Y si lo he hecho Ya sea con publicaciones O viendo gente En Instagram O viendo vídeos Que no debo O engañé a mi mujer O caí en fornicación Pastor Ahora que es de mí Que es de mí Primera cosa No es lo mismo Practicar esas cosas Que haber caído Un día En esas cosas Si has caído Y eres creyente Arrepiéntete Y aplícate Los consejos Lucha Batalla Usa los medios De gracia Pero en Cristo Hay victoria Ah pero pastor Y si no soy creyente Y si las hago Y si vivo En fornicación Y si vivo Con mi novia Ahora que será De mí Porque Pablo Ha dicho Que no heredaré El reino De los cielos Cristo Te puede salvar Hablo A los corintios En el capítulo 6 Versículos 9 al 11 Dice O no sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No os dejéis engañar Ni los inmorales Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni afeminados Ni homosexuales Ni ladrones Ni avaros Ni borrachos Ni difamadores Ni estafadores Heredarán el reino de Dios Y esto erais Así que si estás aquí hoy Y crees que nosotros Los creyentes No lo éramos Te equivocas También lo éramos Pero Fuimos santificados Fuimos lavados Fuimos justificados En el nombre Del Señor Jesucristo Y en el Espíritu De nuestro Dios El mismo Dios Que nos hizo libres De la inmoralidad A nosotros Te puede hacer libre A ti El mismo Dios Que nos perdonó El mismo Dios Que nos lavó El mismo Dios Que nos santificó Hoy lo puede hacer contigo Arrepiéntete hoy De tu pecado Mira a la cruz Ve el precio Que se pagó por él Y pon tu fe En Jesús Diciendo Soy un miserable pecador Y mi única esperanza Eres tú Y lo que hiciste En el Calvario Pero no solo Le digas eso Ve hacia él Y vive con él Camina con él Anda con él Reconoce Que lo necesitas Ve a Cristo No eres creyente Ve a Cristo Nuestra única esperanza Ha sido y siempre Será la misma Cristo en la cruz Su obra perfecta Si eres creyente Santifícate Honra a Dios Con el cuerpo Que te ha dado Y ha redimido Por la sangre de Cristo Si no eres cristiano Ve a Cristo Hay esperanza Súmate al grupo Gracias por hablar A nuestras vidas Y traer esta enseñanza A nuestros corazones Obra en cada corazón Conforme a tu voluntad Obra en cada vida Conforme a tu propósito Pero yo confío Que tu palabra Hoy no volverá vacía Señor amado Trata con cada uno Pero sobre todo Da victoria en Cristo Da victoria en Cristo Da victoria A aquel que está caído Da victoria A aquel que ha pecado Da victoria A aquel que sufre Para que todos Seamos santificados Para la gloria De tu nombre Te lo pido Y te lo ruego En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Amén